Estos son los cinco ciudadanos colombianos capturados que presuntamente harían parte de una red criminal señalada de sacar clorhidrato de cocaína por el Pacífico colombiano, los cuales son solicitados en extradición por una corte del Distrito Medio de la Florida por cargos relacionados con narcotráfico. Serían los responsables de enviar grandes cantidades de sustancia estupefaciente en lanchas rápidas y semisumergibles a las ciudades, o mejor, países de Panamá y Ecuador. En esos países, los alijos serán embarcados rumbo a Estados Unidos. La solicitud precisa que la estructura ilegal a la que pertenecerían tiene laboratorios para el procesamiento de droga en Satinga, Nariño y en Puerto Merizal de Buenaventura.